Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Nuestra relación con la República Islámica de Irán es de hermandad profunda, hermandad espiritual, política, cultural, en el más amplio sentido, humano. Somos hermanos, ya tenemos muchos años de relaciones, 50 años de relaciones diplomáticas, somos socios en la organización de países exportadores de petróleo. Pero desde la llegada del comandante Chávez, hemos construido 20 años de relaciones estrechas en la cooperación comercial, económica, energética, financiera y militar. Bueno, el presidente de Colombia, Iván Duque, en su papel de títere de los organismos de inteligencia, la CIA y otros organismos de inteligencia de Estados Unidos, lanzó una especie de que Venezuela había comprado misiles a Irán. Y yo contesté que no era así, no era verdad. Pero me parecía una muy buena idea, porque Venezuela puede comprar balas, fusiles, tanques, aviones y misiles al país que le dé la gana comprárselo. Sea Estados Unidos, sea Colombia, Irán, Rusia, China, India, el país que nos quiera vender una bala, se la compramos, si la necesitamos y si tenemos los recursos. Y le dije a Iván Duque, que me parecía muy buena idea, comprar misiles de Irán y por qué no, Irán los puede vender y nosotros los podemos comprar. En su momento veremos la oferta iraní y si los vamos a comprar, tomaré la decisión, los compraremos y vendrá ese equipo militar a reforzar la capacidad de defensa de Venezuela. Así de sencillo. Ya eso yo lo había dicho hace dos meses, pero CNN Internacional no le había llegado.